Señores, casi 45, se termina la primera parte, hay córner por derecha que va a tomar el conjunto citadino, está esperando allá, Peña está esperando, arriba, busca en el punto penal, Brunco, no le pende, lo marca Corujo al Mama, córner para Torque, por derecha, porque ahora estamos, señoras, señores, gracias Cristian, hasta los 47 va el primer tiempo, por derecha llegará el centro, abrió el envío, hasta los 47 vamos, vino centro, la quiere Peña, primer palo, marca córner, sacó la pelota, a ver que esos tiros de esquina, otro más para Torque que azota y azota en el final de la primera parte, 45 y medio, cortita la pide el chileno Allende, a ver qué hace ahora Cataruzzi, lo va a meter en forma de centro contra el área, va Torque por el primero, vino centro, primer palo, la sacaron a media, Zaquire Ferrande la perdió, quedó por derecha, Rodríguez, peligro hasta el primer, si no se viene, remata el arco, ¡Gol! ¡Gol! Torque, 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 Lucas Rodríguez, gol, de Torque, señores, a los 45 minutos con 40 les decía, si la hacen bien está el primero, remató en el primer palo, apareció el número 18 para marcar la apertura del score, abre la cuenta el conjunto local, Lucas Rodríguez, el autor del gol, gana Torque 1 a 0, ¡Golazo de Cololó! Y aparece el gol de Torque finalmente con el remate fuerte de Rodríguez, Leandro Fernández lo deja, se desentiende de la jugada, quedó un hueco enorme por el área en la derecha, y allí lo aprovechó Leandro Rodríguez para el remate fuerte, la pelota rosa y descoloca a Rodríguez, pero termina siendo hasta un premio para Torque que había tenido unos buenos primeros minutos iniciales, pero le había faltado esto que encuentra ahora en el final. Fútbol por Carve. Ataca Nacional, por la derecha la pelota para Guzmán Corujo, ataca Corujo casi como un lateral derecho, la mete contra Lerda para Bergencio, cierra bien de cabeza, sacó la pelota a Agustín Peña, no pudo Alessandro, cubre la pelota al medio para Catarosi, Catarosi juega, abriendo la pelota para Allende, Allende que va, ahí la tiene el chileno, abre por izquierda, el varón que vino para Cijas, la tiene Cijas, Bautista Cijas, peligro, se mete al área, va por izquierda al remate, ¡Golazo! ¡Gol! Torque, 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 Ceja, ¡Gol de Torque, señores! A los 13 minutos del segundo tiempo, le abrieron la pelota por la punta izquierda a Bautista Cijas, que lo dejaron venir, lo dejaron venir, amacó el cuerpo, escapó, enganchó, remató el posto izquierdo, no pudo Sergio Rolleta, pone el segundo Torque, queriéndole quedar el partido, 13 minutos con 50, 2 para Torque, 0 para Nacional, Bautista Cijas, el autor del gol, ¡Golazo de Cololó! Y hace un ratito Cijas había tenido una chance para definir de derecha, pero no se animó a sacar el latigazo, ahora sí lo encaró a Corujo y sacó el remate fuerte, bajo, sorprendió a Roger que llega tarde a esa pelota y se le termina yendo por debajo de la mano izquierda. Decíamos que Nacional arrancaba como el partido, para llevarlo por delante, pero que no podía caer en estos bajones. Bueno, cayó en ese bajón y Torque lo aprovechó, empezó a inclinar la balanza, ya había tenido una en el palo y ahora aparece Cijas para poner el 2 a 0 con el que Torque sorprende aquí en el Francini, le gana Nacional. Fútbol por Carve. Está Peña para reventar, allí está Agustín para meterla en largo, lleva Peña, la pone profunda por derecha, viene la pelota para Piziquilo, caía, no hay falta ahí, la va sacando a media Nacional. Rebote para Carvalho, Carvalho para Baik, que corre, marca, y vende y conozca bien la pelota para Lucas Rodríguez Perigno, 3 cuartos de cancha, prepara, 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 abre por izquierda el pase, allá viene abierto para Teuton, viene Andrew Teuton, jugó por abajo, vino para Rodríguez, allá va Lucas hasta el fondo, el autor del primero de la noche. Gana Torque, 2 a 0 por Carve, balón para Allende, Allende giró, tocó por izquierda, vino para Lucas Rodríguez, picó abrizado, mete en el centro, segundo palo y está... ¡Gol! ¡Torque, Torque, Torque, Piziquilo! ¡Gol! ¡Gol de Torque, señores! A los 21 minutos y medio, por izquierda la tocó Lucas Rodríguez, metió en el centro, apareció solo, libre de marca, juega de puntero Piziquilo, sí, juega de puntero y convierte de cabeza también, al poste izquierdo nada que hacer, parar, hoy está el cabezazo, el número 5 de Torque, 3 para el City, 0 para Nacional, Franco Piziquilo, autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Y es goleada de Montevideo City Torque, el tercero que cae en el minuto 22, sí, Piziquilo no juega solo delantero, juega también de goleador, porque llegó con todo el olfato del goleador por el segundo palo, la jugada fue con mucha paciencia por izquierda, con mucho toque, con idas y vueltas, y Piziquilo se posicionó solo, no arrastró marcas, no dijo ni hay, acá estaba esperando el centro, y cuando llega a cabecea casi que en la línea para el 3 a 0 de Torque, que la verdad me está haciendo comer mis palabras, yo pensaba ver un equipo totalmente desarmado, y un equipo que no parece tener bajas, que sigue jugando como siempre, y se florea en Francine y le metió 3 a Nacional en media hora del segundo tiempo. Fútbol por Carve Fútbol por Carve